Música Bueno, mi nombre es Marco Rivera, yo vengo del pueblo de Chapilca y de ahí viene también el nombre artístico que es el chapilcano. Bueno, un poco, ¿cuál es la idea que tenemos nosotros como música? Es un poco rescatar, rescatar gestos de costumbres, tradiciones del campo de Chile. O sea, nosotros la idea de gestos es cantarle al campo de Chile y en especial en esta ocasión, cantarle al campo de nuestro valle, a la gente de campo, a las costumbres, tradiciones del campo. Bueno, a continuación vamos a presentar un tema que se llama Guitarreando, que es un tema de presentación que tenemos en todos los shows, donde cada show comienza con este tema, que es como un tema de presentación. Así que, a continuación, Guitarreando. Empieza mi canto fuerte, este canto campesino, con cariño, pa' mi gente. En Chapilca comienza la historia, que hoy les vengo a cantar. Yo le canto a mi pueblo, a mi pueblo natal. De la tierra de los tejidos, donde el viento se hace canción, donde la lana de oveja se trabaja con pasión. También le canto al campesino, a los que caminan por senderos, a las manos que trabaja en la tierra, y también al criancero. El folclor corre por mi sangre, y eso se lo debo a mi abuelo, el que con su pura guitarra hacía flamear los pañuelos. Las ramadas dieciocheras, fueron testigos de su cantar. Y ese legado sus hijas, supieron traspasar. De las peñas de mi pueblo, nació esta ardiente pasión, por el folclor campesino, que yo llevo en mi corazón. Aquí vengo guitarreando, saque pañuelo mi gancho, en este rincón de Chile, caramba, la cueca, vamos bailando. Vamos bailando, ahí sí, arremangate la pollera. Viva el folclor de mi pueblo, del mar a la cordillera. ¡Viva el folclor de mi pueblo! ¡Viva el olor a tierra y a campo! ¡Bendito el telar y las manos que tejieron este manto! ¡Guitarreando, guitarreando! Hoy me vengo a presentar, esperando que disfruten de lo que vengo a cantar. Bueno, el segundo tema es un homenaje a mi pueblo, al pueblo de Chapilca. Es el primer tema que escribí. Bueno, que cuando yo comencé con esto de la música, siempre empecé haciendo cover de otros folcloristas. Entonces, este es el primer tema que escribí. Y como el amor que le tengo a mi tierra, el segundo tema se llama El Chapilcán. En un rincón de este valle, entre montañas nevadas, entre algarrobos y sauces llorones, y entre grandes quebradas. Se divisa el pueblo de Chapilca. Se divisa en la lejanía. Un pueblo rico y destacado por su hermosa artesanía. Una hermosa artesanía, la que ha recorrido todo el mundo, desde lo más alto de la cordillera, hasta el mar en lo más profundo. Aquí las mujeres trabajan, desde la más niña y hasta la más vieja. Un asilando y otras torciendo la sucia de la nadoveja. La sucia de la nadoveja, ellas silan con emoción, porque ellos lo que menos quieren es que se pierde la tradición. Yo creo que se va a acabar cuando ya no hay garrebaño. Pero para eso están los hombres que la alimentan todo el año. Aquí las noches son calladas. Solo se escuchan cantar los grillos. Pero cuando llega el día sábado, allí recién se nota el río. Se nota el río, ahí sí. En la plaza juegan los más pequeños. O cuando los más grandes por ahí, se toman un pisco o un pipeño. Se toman un pipeño, ahí sí. Y cuando ya no quieren tomar, pescan la guitarra y se ponen a cantar. Ya no me quedan palabras para decir tantas cosas. Pero en realidad que en este pueblo la vida es muy hermosa. Dedico este poema, amigos, para ustedes, chilenos hermanos, me gusta el campo de Chile porque soy chapilcano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!